¡Milagro! ¡Lo va a romper! ¡Te cobran! ¡Me dan ustedes! Ahora van a ver. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oye su sitio! ¡Fajur! ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Aló? Quiero que vengas inmediatamente y me traigas algo. Sí, sí, sí. Enseguida. Cuenta conmigo. No te preocupes, ¿eh? Señorita Fiorella, su mayordomo. ¿Qué pasa? Vine apenas pude. Juani, ¿deje lo que te pedí? Acá está. Pero te guste. Me va a encantar. No deberías consentirla tanto. Es especial, mirá. Fíjate bien, es soplado, es soplado, es viros soplados, es especial. No es cualquier jarrón, ¿entendés? Lo elegí. Había un montón, pero ese me pareció el más bonito, el más trabajado. Está lindo, está lindo. ¡Uy! La canción. ¡Uy! No, no, no. Quiero hablar con Humberto. No, pues. Yo sé, señor Héctor, que usted le va a decir a mi papá que vio el noticiero y me vio con su novia, pero no es lo que piensa, de verdad. No pasó nada, don Héctor. De verdad. De verdad, yo no quise salir con Erika. Mire, le voy a explicar para que no hable, tranquilo. Mire, lo que pasó es que yo no iba a salir con ella. De verdad que no, no iba a salir, créame. Pero estaba en el canal una maquilladora, estaba que me maquillaba, ¿eh? Entonces me dijo, vamos a la discoteca. Y yo le digo, ya, pues, vámonos, ¿no? Para botar un poco la atención. Estaba bailando. No, entonces, hasta que la chica tomó, 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 siguió tomando. Y ya, tremenda borracha, pues. Y me dice, Oye, 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 ¿quieres ser un amigo? Pues, ¿eh? No, no, de verdad que no, con mucho gusto, con mucho respeto, ándate nomás, porque te reviento. Entonces, después viene Erika, y me dice, vamos a la residencial. Entonces yo le digo, ya, pues, es normal, pues, porque yo vivo acá. Entonces, le digo, Erika, sí, vamos. Vamos, pero no va a pasar nada contigo, de verdad que le dije. Porque yo respeto al señor Héctor. Yo lo respeto. Entonces, vinimos a la residencial, ¿no? Pero Erika, también hay que ser honesto, es resbalosa. Es resbalosa, pues, ¿no? Pero no, o sea, con respeto, maestro, con respeto. Entonces ella le dije, vamos, entonces justo había una cámara escondida. Entonces ahí no se ha firmado, no se ha firmado, pero, pero, no había pasado nada. O sea, cuando bajamos, le dije, ya, 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 ya hemos llegado, no, chao, chao. Y ella como es resbalosa, pero, y eso lo han firmado, pero no ha pasado nada. Y también lo han firmado, mi viejito, en la basura lo han firmado. Esa gente es así, pues, a mis viejos también, pero, ay, sí, pero créame, de verdad, de verdad que sí, de verdad que sí. Don Héctor, ¿qué pasa, Don Héctor? No me vaya a meter un cabezazo, porque ahí sí me tumba. gracias. Me ha salvado la vida. Ve acá. ¡Victorín! ¡Felicitaciones, papá! Sabía que ibas a venir a felicitarme. ¡Un abrazo! ¡Me lo merezco! ¡Qué linda va a estar mi hija con su pancita y qué feliz que estaba el cacaceno con la noticia de la llegada de su próximo hijo. ¡Ay, ojalá que yo también tenga otra oportunidad con mi Héctorín! ¡Ya no queda ninguna esperanza para mí! ¡Diez! ¡Veinte! ¡Treinta! ¡Treinta séptimos! ¡No me alcanza! ¡No me alcanza! ¡Para comprarme los pasajes a Miami! ¡La rifa! ¡La rifa para... ¡No importa! ¡Nadie ha comprado boletos! ¡De hecho, que yo me gane el premio! ¡Nadie aquí está más interesado en ir a Estados Unidos que yo! ¡Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. ¡No me alcanza! 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 ¡Ay, mejor comprar ahorita el boleto! ¡Mimpor! ¡No me alcanza! ¡Ispacio! Humberto, Humberto. Si querías otro hijo, ¿por qué no me avisaste? Yo tengo dos que no quiero. Te los regalo. Héctor, no digas tonterías. A Fiorella, tal vez, porque la rubicita está bien bonita. No, mentira, mentira, mentira. Cuidado, cuidado. Bueno, a ti ya te felicité, a ti te agradecí. Me voy a descansar, tengo la espalda hecha por... Ay, perdón, oye, por favor. Me olvidé, me olvidé. Esa espalda necesita reposo. Dime, ¿qué quería agradecerte, Héctor? Eh, me agradecía porque Erika, su novia, salió en el noticiero. Sí. ¿Erika en televisión? Sí, en una cámara escondida. Y no te sorprendas que hasta tú puedes salir, ¿ah? ¿Yo? Sí. No lo creo. ¿Sabes una cosa, papá? Esto de la farándula ya no me gusta, ya no me gusta, de verdad. Ya te lo dije antes, es un mundo muy fatuo. Pero eso, eso de meterse en la vida de otras personas, de hablar sobre su vida privada, es... Es antiético. Es antiético, es inmoral, es asqueroso, es asqueroso, padre. Hay mucha televisión basura. Sí. Hijo, no es bueno revolcarse en la basura. Tienes razón, padre. Tome, señor Humberto. ¿Ah? Para que yo no siga buscando en la basura comida, se compre su boletita con la soya. ¿Qué? Mi amor, ¿viste el noticiero? ¡Tú no me hables, tramposo! ¿Qué viste? ¿Sabes algo? Ay, Wendy. ¿Qué voy a hacer? Ya todo está perdido. Eso te pasa por dejarte llevar por la cólera. Sí, soy una tonta. Sí. Ay, si tuviera la oportunidad de recuperar a mi Juani nuevamente, no la despreciaría. Sería buena, 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 buena. Y no le digas... ¡Uy, vamos, vamos! ¡Buenas! ¡Hola! Hola, ¿cómo va, Wendy? Mira, qué casualidad. Justo estábamos hablando... Ay, justo estábamos hablando de la situación en Medio Oriente. Ay, en Medio Ori... Sí, qué tan mal esos muchachos. Muchachos, sí, es un lío ahí en Medio Oriente. Es un tema para hablar un rato largo, pero estoy apurado. Necesito un juguito de papaya, por favor. ¿Con azúcar o sin azúcar? Eh, sí, sin azúcar mejor, sí, sí. ¡Eh, pero yo, 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 yo lo hago! Tú anda, tiende las mesas. No, Mari, pero no anda. ¡Anda, tiende las mesas! ¡Mari! ¡Anda, tiende las mesas! Va a ser de tu juguito de papaya, ¿eh? Fico así fresquito. ¿Quién?